Hoy he sido víctima de violencia política de género. A través de una transmisión por vía Zoom de un foro organizado por jóvenes en movimiento, unos jóvenes tomaron la determinación de unirse al foro, de utilizar sus cámaras para masturbarse frente a ellas y utilizar también el chat del mismo para poder realizar insultos hacia mi persona. Los insultos no son únicamente para mí, son para todas las mujeres que hemos tomado la determinación de salirnos de la esfera en la que los hombres creen que pertenecemos, que creen que únicamente servimos para tener hijos, para ser esposas o para ser amas de casa. Esto ya no es así. Las mujeres que tomamos la determinación de mejorar nuestro entorno a través de la política nos merecemos respeto. Por favor, las mujeres y las niñas necesitamos respeto por parte de los varones. Estamos cansadas y hartas de que consideren que son seres superiores y que tienen derecho a reclamarnos que ocupemos sus espacios. Esto no puede seguir sucediendo. Gracias. 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 Gracias.